Hola que tal mi gente por aquí Cheneco trayéndote otro vídeo más, otra reacción más señores Vámonos con este vídeo del canal, den, vayan, denle me gusta señores Es importante que sigan estos canales, recuerda por favor apoyar el canal dejando tu like Dejando un comentario y suscribiéndote que es muy importante para que este canal siga creciendo Así que vamos allá sin más preámbulos señores, ya tu chave Hace algunos meses, el gobierno peruano a la cabeza de Dina Boluarte lideraron el bautizo y botadora del buque multipropósito Vapaita El cual fue construido en el astillero nacional Cima, tras esto el ejecutivo mediante el ministerio de defensa del Perú Anunciaron que, se pondrá en curso un megaproyecto para fortalecer la marina de guerra del Perú Este con la construcción de una flota de buques y patrulleras fabricadas con tecnología peruana La reforma de la industria nacional a través de la construcción naval, que es como se le llama a esta iniciativa que ya se puso en marcha Estima la construcción de 23 buques bélicos construidos con tecnología, material y territorio peruano Esta idea parte con la finalidad de impulsar la industria nacional, fortalecer la marina de guerra del Perú Así como también dar control e imponer el poderío peruano en el Pacífico Sur Estos serán construidos en el astillero nacional del Perú, Cima El cual goza el prestigio de ser uno de los más importantes de Latinoamérica Pues como ya es sabido, en años anteriores Cima ha fabricado una serie de buques que hoy en día están en mar peruano Uno de ellos el velero Vapuñón, considerado el segundo navío más grande del mundo en su tipo Álvaro Así como también se han encargado de fabricar barcos de control para Panamá y naves menores para países de Latinoamérica Como ya hacía mención, esto generará una gran cadena de valor comercial en muchos sectores de la industria nacional Generando así una gran cantidad de empleos que, según diario El Peruano, más de 100.000 puestos laborales Ayudando así a un mayor cierre de brechas en el país, como un mayor impulso al crecimiento económico Dentro de este proceso participarán distintos sectores estatales, tales como educación, transportes y comunicaciones, trabajo, producción, relaciones exteriores, Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN, entre otros Así como, contará con la participación importante de la actividad privada a través de la Sociedad Nacional de Industrias, SNI, la Asociación de Exportadores, ADEX, la Cámara de Comercio de Lima, CCL, y la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, CONFIEP Hoy por hoy, se viene concluyendo 5 buques de usos múltiples, para incrementar el poderío militar naval peruano, así como dar un mayor control al Mar de Grau y todo el Pacífico Sur La Marina de Guerra del Perú, también aclaró que esta primera entrega de navíos tiene una inversión mayor a los 590 millones de soles, dejando en claro, que la industria nacional, viene viviendo un auge en su tecnología a nivel de Latinoamérica, afianzando el poder militar naval peruano Ya que muchos países de la región optan por importar sus navíos Además, representantes del Ministerio de Defensa aclararon que el establecimiento y funcionamiento de la industria de construcciones navales propuesta tendrá un efecto multiplicador en la economía nacional, que se verá reflejado en el incremento del PBI La generación considerable de empleos para trabajadores cada vez mejor capacitados, que permitirá a las industrias nacionales a crecer y a recibir beneficios de la transferencia tecnológica, que, en suma, crean un círculo virtuoso de desarrollo nacional en forma sostenible Esto, sin duda alguna, una gran iniciativa para potenciar la industria bélica peruana, así como el control y poderío sobre el Pacífico Sur, aprovechando las enormes inversiones portuarias y navales que se están presentando en esta década Bárbaro, señores, qué locura, cuánta cosa buena, señores, qué bonitos se veían los uniformes así de esos oficiales peruanos, muy, pero muy lindos, señores Que Perú inicie esto de los buques será espectacular, señores, y más con la tecnología nueva de ahora, eso será una locura, señores Vamos a leer algunos comentarios, señores, para empaparnos bien, para ver qué piensa el público, mi gente Dice un peruano, el país necesita progreso y necesita desarrollarse en todo el país, ok, bro Otro dice, Perú hace rato tiene una de las mejores marinas de Latinoamérica, pero necesitamos ese poder para cuidar nuestro comercio marítimo con ansias Dice otro mensaje, señores, Perú hace rato sería una gran potencia en todo ámbito, la corrupción es el enemigo Ahí veo que le dejaron al brother que puso eso como 10 comentarios, pero bueno Dice otro comentario, ya me gustaría ver a mi país siendo un gran proveedor de estos navios de guerra Muy bien, muy bien Dice otra persona, firmes y felices por la unión Dice otro peruano, con fuerza, unidad, desarrollo, crecimiento, Dios los bendiga Dice otra persona, Perú debe ser fuerte en el mar Ya lo es, mi bro, ya lo es Dice otra persona, Perú fue y será nuevamente un imperio Claro que sí, mi hermano, estoy con usted, estoy con usted Perú se está volviendo muy duro Bueno, mi gente, ahí leímos varios comentarios de lo que opina el pueblo Me gustaría saber tu opinión sobre esto, señores Muy, muy, muy duro, muy interesante Y nada, mi gente, hasta aquí el video informativo Recuerda, por favor, dejar tu like, suscríbete Sígueme en Facebook, que voy a estar haciendo otra clase de contenido por ahí Así que ya tú, Chave, y en mi cuenta de Instagram Esto es Xeneco Show ¡Gracias por ver el video!